...del mundo, estamos con ella y están nuestras oraciones y esto es un poquito que de México que le mandamos ¡Qué hermoso! ¡Eren Orhan! ¡No, güey! ¡Hola, güey! ¡Qué hubo, güey! Con cuidado, Kiko ¡Chau! 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 Te guarde, ten cuidado ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Resucitamos! ¿Miren con quién estoy? Saluda Y miren ¿Quién está aquí atrás? Se está escondiendo ¿Quién está aquí atrás? ¡No se ve su cara, por Dios! ¿Me ve? Todos resucitamos, revivimos Sé que estábamos muy perdidos del canal Pero bueno, hoy volvimos nuevamente a grabar un vlog porque tengo el tiempo La verdad, había estado súper, súper ocupada y con mucho trabajo Así que les ofrezco mis disculpas Pero de verdad es que estaba trabajando bastante Estaba siendo una mujer trabajadora Ahorita mismo vamos con Orhan Camino a sacar la renovación de la cédula O del DNI de Bélgica de Ahmed Entonces tenemos hoy la citación para ir a la embajada Al consulado de Bélgica Y hacer el cambio porque Ahmed ya cumplió cuatro años Entonces, por eso queremos llevarlos a ustedes Bloquearles un poquito Hacerles hoy como un video de lo que va a ser nuestro día hoy Por supuesto que tendré que ir a trabajar Pero intentaré grabar lo que más pueda hoy Para hacerles un buen video ¡Gracias! 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 Saluda. 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 Tuvimos que dejar el carro en un parqueadero y agarrar el tren. Pueden caerlo para poder llegar más rápido porque hay mucho tráfico. Esta zona de taxi me es súper concurrida, así que esa fue la mejor opción por ahora. Amigos, hemos llegado a Plaza Taxi después de este hermoso proyecto que nos sacó el carro, el tren, el metro y vamos directo a la Embajada de Bélgica. Amigos, esta es la Embajada de Bélgica, pero por supuesto que nos van a dejar grabar adentro, así que hasta aquí va la grabación. Mira la placa. ¿Dónde dice? Ah, ¿verdad? Mira, el consulado de Bélgica. Mira, mi Dios que va a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 la valentina la valentina con doritos con los doritos también yo nunca la he probado por todos ¿Tú quieres que tomas amor también? No quiero nada. Tu paraíso. Cuando vi que hicieron el mole, digo, ese es un mole así como gourmet. Yo, como extraño, es el primero o segundo día que me fui a México. Visitamos a un vecino que estaba haciendo more en el Cárdenas. Hay muchas turistas que se van a México que se quedan un mes, que no conocen el mole. Yo el primer día estaba, yo vi directamente la artesanal, ¿sabes? Sí, sí. Estaba haciendo algo negro, así, la sal de York. Yo pensé que es un ritual, algo así. Creo que me van a matar. El gato después. Yo me van a matar en el Cárdenas. Estaba agregando aceite, picante, aceite, no sé qué estaban haciendo, pero pasamos como dos horas en el Cárdenas. Me costaba dos horas, ¿sabes? Siempre estaba moviendo. ¿Y te gustó? El olor, la primera vez que no me gustaba la primera vez que yo lo probé, porque la prueba era así, sin comida. No te gusta, solo. Ahora es un olor muy fuerte, muy exótico para los ojos. Pero cuando comí así con el pollo, así con tortillas, así con la comida, con queso y todo. Yo lo probé en el video que él lo hizo, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Y a mí me encantó, o sea, a mí me encantó, la verdad. Bueno, es que... La verdad. Con chocolate, este... ¡Extótico! Este es el otro chico. ¡Venga! El le agregó café turco. ¡Venga! Esto se hace en un pueblo que está en nuestra alcaldía, que se llama San Pedro Atopan. Es una fábrica que hay ahí, ¿sí? Don Pancho. Sí, más mexicano no podría ser. Este es muy sencillo. Este es el clásico. La imagen que está aquí es la clásica manera de servirlo en nuestra zona, que es arroz, que se hace frito con jitomate y verduras, y el mole. Generalmente se pone pollo o ajolote, pavo. ¿Con carne nunca se come? Puede ser carne de puerco o res, pero nosotros ustedes no comen puerco, entonces puede ser con resto. Pero básicamente es con pollo. Yo, durante el México, yo comio, no sé, cien veces, no sé, en desgracia, pero no recuerdo quién comió muere con carne. Siempre estaba con pollo. Gracias. Ahora va a tomar su café turco. Con agua, si queréis. ¿Qué tal el café turco para ustedes? Pero tienen que ser honestos, porque hay que vengan mexicanos y digan, no me gustó, porque Don Hipólito dijo que estaba rico, ¿verdad? No, es fuerte, la mitad es tomable y la otra mitad se queda en la casa. Mejor no, que te lo lean, que te lo lean. Orhan les va a leer el café, ¿verdad? El pollo, el pollo. Cuando estás cocinando, esto es lo que le vas a agregar. ¡Ay, de la abuela! Chucurote y la abuela, no, no, no. Por ejemplo, para la mitad de esto, que es un kilo, pues a lo mejor dependía también del gusto. Si lo quieres muy gustoso, muy gustoso, le pones una tablilla o dos tablillas. Es muy dulce, entonces le pones... Y lo mueves, lo mueves... Y después me llamas. Y después me llamas para decirle cómo... Después gritas, ¡ayuda! Y después me llamas. Sí, como que si te gustó, como que ya pones tu plato, el pollo... Hay gente que mete el pollo en el molde. No, no, ya cocido lo... Ah, lo sumerge. Lo sumerge. Hay personas, en el caso nuestro, nos gusta, ponemos el pollo y lo bañamos con la sal. Y lo bañamos con la sal. Pero bueno, eso ya es. Y el ajonjolí, que pensamos, que ustedes conocen, el sésamo, en una... En un saco, un seco. Pones un poco para que se endure, se tueste. Y ya tostado, finalmente se lo pones a tener un sabor diferente. ¿Tú no sabes que es original de Puebla? Sí, es... ¿Pone trae tanto, se agarra, por lo que es la gente? Famoso, ¿eh? El... Mole más a gusto es el de Puebla, entonces se mole poblano para todo. Todo el mole. Pero en realidad hay mole que se hace en Oaxaca. Y Oaxaca, por ejemplo, es un estado que tiene una cocina increíble. En sí mismo, la cocina oaxaca es increíble. Y dependiendo de la zona que vayas, vas a encontrar mole diferente. Coloradito, amarillo. Entonces son mole negro, entonces son muy chulo. Hay mole verde, yo he visto también mole verde, ¿verdad? Se hace con la semilla de calabaza. Ah, ok. Con la semilla de calabaza. De la calabaza. Y no se hace con chiles oscuros. Se hace con el chile cuaresmeño. Con cilantro. Ah, ok. Y la... La semilla... Acá cilantro no hay. Acá solo hay perejil. No hay cilantro. Lo extraño mucho el cilantro. Para todo. Me acuerdo que se va utilizando mucho también leche concentrada, ¿sí? Sí. Sí. Evaporada, ¿no? ¿Evaporada? Sí, ¿eh? Evaporada se llama. Bueno, en Colombia nos llaman evaporada. En México nos llaman concentrada, ¿no? Nosotros... Leche... Evaporada. Evaporada. Sí, yo lo... ¿No? Sí es nuestro nombre. Pero nosotros le decimos que... Para cocinar todo. No. Es como dulce. Sí, como para... Para los postres. Sí, para los dulces. Normalmente ahí le dicen... Ponle en este. La marca. No puedes entrar porque no está en europeo, pero... No se encuentra en Europa. Es muy raro. Ajá, sí. Nada más que cuando le dices ponle en este... Generalmente las personas saben... Ya saben que es la leche. No le dicen leche condensada. Tal vez la receta puede decir que ponle leche condensada para evitar la marca. No, pero la leche condensada es otra. Hay una que la leche usa, pero él dice una leche que usan para cocinar. Haz de cuenta como la crema de leche. Esa es para nosotros. Evaporada. 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 La que es clave. Esa, esa. Evaporada. Leche evaporada. 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 Y nosotros le decimos evaporada la clave que sirve para cocinar, para el café, para todo. Y la condensada es la que tú dices que es muy espesa y es dulce, dulce, dulce. Esa es la condensada. Sí. Porque para hacer horchata vamos a empezar un poquito también, ¿no? Sí, sí. La horchata también. Sí. Para endulzar la horchata. ¿Cómo sabe? Muy mexicano. Sería penoso que hayas estado. ¿Cuántos años? Casi tres años. Tres años. Tienes que aprender algo, ¿no? Sí. Sí. Y aprendió mucho. Sí. La comida que es mi favorita. Bueno, tenía unas cuerditas y todo, pero hablando de pueblo, fue la pasta, espagueti, con salsa, con chile poblano, así, verde, con espagueti, con crema, con chile de poblano. Ah, sí, con crema poblano. Lo llaman a la poblana, lo llaman a la poblana. Lo llaman a la poblana. Es un espagueti verde, así. Delicioso. Es como pesto parecido, ¿no? Ah, pesto, pesto, pero... Pero más, nada más que el pesto le ponen crema, para que tenga una consistencia más. ¿Es chile poblano? Sí, el chile poblano. ¿No están picantes? El chile, pero no es picante, ¿no? Bueno, el chile poblano puede ser picante si le dejan las semillas. Ah, ok. Pero para hacer esa crema, le quitan las semillas y se licúa, se cuece y se licúa. Entonces es un... Ojan quiere regresar a México, nos ha dicho. Unas bolitas, no sé si comer en pueblo. Sí. Porque creo que en el norte no lo llaman los mismos nombres. No, es más de harina. Es más de harina. Es la harina de... De trigo. Es más de harina de trigo. Estaba diciendo... Tortilla... Bueno... De maíz. Desde el centro del país, hacia el sur, es la tortilla de maíz. Y hacia el norte es más... La tortilla de harina, de trigo. Normalmente decimos... Si le decimos tortilla de harina, lo referimos al trigo. Sí, sí. La harina de maíz. Ajá, es trigo. Y de la hora es tortilla de maíz. Ah, sí. Nos lo vamos diferenciando. Otro. Otro. Ay, tienen más cosas. Ustedes, ¿dónde traían todo esto? No. ¿Qué? Ay, tus... Talapeño. Ay, yo pensé que eran tus... ¿Eso qué? Pensé que eran chipotle, ¿sabes? No, también es chipotle. ¿Te parece? Ay, mira. Yo que sí. Se nota que conocen a Orhan, les juro. Este es picoso, pero ahumado, como dulzón. Tiene un muy buen sabor. Sabores. Sí. Lo mataron con esos regalos. Estos, ¿sabes? Sí. ¿Eso te gusta? Sí. Ah, para... Ah, para... Ay, tají. Eso lo comen con las frutas también, ¿verdad? ¿Mango? Mango, manguito. ¿Los niños se pueden poner? ¿Con las frutas...? Mango. Mango. Mango o jicama. Ah, jicama. Ay, jicama. Ay, mira su cara, mira su cara. Jajajajaja. Vamos a ir aquí. Juan, son frutos en Orhan. Bueno, mango se pueden, pero jicama imposible. No, no creo que haya frutas. Yo nunca lo he probado tampoco. En Europa ni en Turma. No. Ni en Colombia tampoco hay. Es muy mexicana. ¿Ahora en Colombia? No, no hay. Mira su cara, mira su cara, está feliz, está como piquito, ay no, ahorita tengo que hacerte una foto con esto, sabes, bueno, aquí esto sí te gusta, sí, nos encanta, muchas gracias, delicioso, estos se dan para ustedes y otros para que lo proben, qué lindo, mil gracias, estos son las semillas de calabaza, usted le dice, eso lo comimos nosotros, no, la calabaza le dicen, en turco, nosotros le decimos calabaza, auyama, zapallo, zapallo, calabaza, pero es más pequeñita, más pequeña, sí, zapallo. Nosotros sí, calabaza, pero zapallo, pero zapallo es más pequeño que la calabaza. Lo que pasa es que como yo aprendí el español en México, a veces utilizo palabras que no entienden los españoles. Habla como cantinflas a veces, sí, sí, yo hablo así con las películas de cantinflas, hemos hecho eso. Esta es una playera, pero hemos sentido. Ay, qué hermoso. Este es el día de muertos. Hay seis pueblos. Ay, no, hermoso. Hay un pueblo que está cerca. Pero, 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 pero que cosa, pero T. Pero Tiene su día de muertos que es famoso, su lugar, es una de las montañas, así tiene cascadas. Sí, 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 y también es un lugar muy famoso en la ciudad de México con el día de muertos. qué hermosa está y negro que le encanta y esto se la pones y la guitarra me encanta qué lindo ay no de verdad es hermosa entre en confianza mil gracias señor y bonito que le multiplique gracias por todo el apoyo para poder hacer todo el viaje porque fue un poquito complicado en los últimos momentos de organización pero todo se resolvió afortunadamente bien les fue bien con euro oriente verdad si todo bien con euro oriente con el servicio que nos han dado y impactados con la cultura si es muy bien volverían tenemos que regresar en muchos lugares que nos vamos a ir a mira ya lo está prometiendo en vídeo va a ir a méxico a ver a daní polis bienvenidos vamos vamos en serio pero prométese lo haces promesa que vamos a visitarlos ahora nosotros a ustedes claro que sí claro que sí el todo ay que pereza no es un viaje largo si son muchas horas de vuelo pero pero vale la pena mira si de aquí hasta Ciudad de México con el turquiz aunque en realidad me pareció que Ciudad de México es una escala si ah para ustedes que están lejos en Cancún en Cancún existe directos desde mucho tiempo pero en la ciudad ahora es este por lo que pudimos comprobar con el vuelo es Estambul Ciudad de México como escala vuelo final Cancún y 6100 en Cancún el vuelo hacia Estambul como el vuelo de Panamá más o menos yo creo que sí yo me fui yo me fui de Madrid yo me fui de París de Estados Unidos de México de México por Estados Unidos pasaste ¿no? yo volví dos veces de Atalanta de Atalanta Ciudad de México de Montreal de Montreal a Ciudad de México porque yo hice como 8 o 9 veces yo no me quedé 3 años continuamente yo me quedo 3 o 4 meses regresó un mes después me voy por 6 meses pero durante 3 años después 7 o 8 veces yo hice todas las escalas todas las comunidades estamos por aquí con Don Hipólito con Jose vamos a ir con Orjana aquí que vamos a ir a recoger unas cosas que Don Hipólito le quiere enviar a Zulem y a Ollay y a su bebé o en a sus bebés entonces vamos a ir por ellas y luego cuando podamos en estos días por supuesto que vamos a hacer un paquete para enviárselo a ella con mucho cariño que pues también ella tiene un canal de YouTube que es mexicana vive aquí en Bursa entonces vamos a hacérselo llegar intentaré comunicar con ella en estos días pero que ahorita les muestro mi regalo aquí es donde se están hospedando ¿verdad? ¿qué tal el hotel? muy bueno ¿les ha gustado? ¿qué está este señor trabajando? este es el hotel en el que se pueden quedar si vienen con Euro Oriente hay varios hoteles pero este es uno de los hoteles ¿qué tal la ubicación? muy central ¿verdad? están aquí a un pasito acaso de un poquito de la plaza de taxis está buenísimo tenemos invitados de México ¿qué tal el hotel? tenía mi colegio te quedaba en México por una feria ¡ah! yo estaba en México por una feria ¡ah! yo estaba en México por una feria sobre todo que al recibir esto reciba un poco más de este país de México que no le olvide y que disfrute de lo que van a comer mil gracias de verdad ¿y qué mensaje le mandas a Zulem? pues que se recupere pronto que le eche todas las vendas del mundo estamos con ella y están nuestras oraciones y esto es un poquito que de México que le mandamos todo ¡qué hermoso! lo que hablamos ahorita sobre todo el corazón que viene ahí de ustedes el amor con el que el que le envían ese regalo ustedes a ella toda nuestra fuerza para Zulem y en estos días si Dios quiere vamos a hacérselo llegar prometido claro y miren Orhan no wey hola wey que hubo wey ya es mexicano él jajaja foto 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 pero con ti también ah bueno que te le... la... 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 la ¡Gracias!